¿Qué tal amigos de Sol TV? Nos enlazamos en vivo en una nueva transmisión desde la ciudad de Chiclayo. Exactamente estamos en las instalaciones del grupo aéreo número 6 de la Fuerza Aérea del Perú. Hay que indicar que hace instantes acaba de partir, de abordar justamente de volar un avión justamente trasladando a niños que tienen labio leporino. En todo caso vamos a conversar con el coronel Eric Sánchez. Él es el coronel de la Fuerza Aérea número 6 de la Fuerza Aérea del Perú para que nos brinden más detalles. Tenemos conocimiento que son aproximadamente 20 niños que han sido trasladados con sus acompañantes, tanto padres de familia, apoderados. Vamos a conversar entonces con el coronel. ¿Qué tal el coronel? Bienvenido a Sol TV. Cuéntenos sobre este vuelo humanitario que se ha hecho. Muy buenos días a todos los televidentes de Sol TV. En esta oportunidad quien les habla el coronel FAP Eric Jesús Sánchez Aguayo, por especial encargo de nuestro señor comandante general, general del aire, Carlos Chávez Cateriano, ha tenido a bien en esta oportunidad gestionar para trasladar a niños con labio leporino y paladar hendido de la región Amazonas hacia ICA. En esta oportunidad la Fuerza Aérea está transportando a 49 personas, 20 de ellos niños entre 9 y 12 meses con esas condiciones de paladar hendido y labio leporino. La Fuerza Aérea y la ONG Healing the Children, que va a cubrir todo lo que es el traslado y el tratamiento gratuito de estos niños para poder apalear un poco esta condición. ¿Ellos hacia dónde van a llegar? Ellos llegan a la base aérea del grupo aéreo número 51 en la región de Pisco, posterior trasladados a ICA, en donde recibirán el tratamiento adecuado, aproximadamente entre una semana a 15 días y luego el posterior retorno de la misma manera a través del grupo 51 y aquí el grupo aéreo número 6 para posterior trasladados a sus domicilios. ¿Cuántos días van a permanecer? Aproximadamente 15 días, así es. ¿Cuántas personas me reiteran? Son 20 niños y 29 aproximadamente familiares de los niños, un total de 49 personas. ¿Anteriormente ya han realizado ese tipo de vuelos humanitarios? Anteriormente y este año también, no solamente la Fuerza Aérea realiza acciones cívicas o gestiones de emergencia, como fue durante el YACU del año pasado, así mismo este año la Fuerza Aérea del Perú a través de sus acciones cívicas, con este tipo de atenciones a los más necesitados, y así mismo en Apagando Incendios en Trujillo, que hace poco hubo en Porchimbote también, todas estas acciones coordinadas a través de la Fuerza Aérea del Perú desde el área de Lima. ¿Algo adicional? La Fuerza Aérea se reafirma en su compromiso con la ciudadanía y a los más necesitados. Siéntase seguros toda la población que nosotros siempre trabajamos en el bien de nosotros, del país y de toda la región norte. Listo, coronel. Muchas gracias. Bien, ahí hemos conversado con el coronel Erick Sánchez. Él es el coronel precisamente de la Fuerza Aérea número 6, en donde acaban de partir justamente los niños acompañados de sus padres de familia. Hace instante nosotros hemos estado presentes justamente en la cobertura, y vamos a dar más información en la edición central. Somos Sol TV, siempre primeros en la información. Vamos a continuar dando detalles más adelante. ¡Gracias!